Hola Capricornio, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 24 al 30 de agosto. Vamos a ver Capricornio cómo van a estar tus energías y si es primera vez que visitas mi canal eres bienvenido a que te suscribas y que actives las notificaciones y así puedes estar muy pendiente todas las semanas cuando publique tu horóscopo. Comenzamos Capricornio con una lectura general y luego vamos a ir ahondando en diferentes aspectos de tu vida. Ok Capricornio, aquí yo veo con esta carta de la justicia y esta carta del 10 de oros aquí me habla de un asunto legal, documentos, procesos legales que comienzan a avanzar y aquí van a estar dando digamos que van a dar señales de avance, señales muy positivas pero es como que si a ti no te terminaran de convencer estos procesos, como si algo avanza pero implica también que tengas que ceder en algunos aspectos, quizá algunas fechas si se trata de un convenio como que sientes que económicamente no está saliendo muy favorecido hay términos y condiciones que consideras que no son del todo favorables para ti sin embargo a veces yo no diría que perdiendo pero cediendo también se gana porque sí, ciertamente aquí hay algunos aspectos y condiciones que vas a tener que aceptar para que las cosas puedan avanzar oportunamente pero esto a mediano plazo, al final del día, esto te va a estar beneficiando Capricornio, quizá ahorita no lo vas a ver pero vas a terminar de definir muchas cosas y a partir de aquí se te van a estar abriendo muchos caminos te vas a liberar de estos procesos de personas de una situación que de alguna u otra forma te tenía estancado esto puede tratarse de un tema de una visa, pasaporte, una compra y venta algo que tiene que ver con un proceso legal, documentos, transacciones algo que mira de una u otra forma era como un peso que tenías allí y ya por fin te liberas de eso y quizá como te digo vas a tener que ceder en algunas cosas pero vas a, al final del día, quien va a salir ganando vas a ser tú aun cuando la otra persona muestre o crea que es quien sale ganando de esta situación en asuntos específicamente económicos, la parte laboral fíjate, aquí hay una, son días en los que tienes que cuidarte mucho las espaldas cuidado con compañeros superiores que te pintan una amistad que realmente no existe porque sobre todo algo relacionado con el pasado algo en los que has tenido mucho apego mira, quizá con viejos compañeros con un asunto particular alguna idea de negocio con la que tú vienes trabajando de forma alterna se la comentas a alguien y esto de alguna u otra forma puede estar siendo contraproducentes así que sé muy cuidadoso sé muy prudente de las cosas que puedes estar contándole a tu entorno porque aquí no sé, hay como una energía de traiciones, de chismes y quizá no se trata de nada malo tú estás muy claro en lo que estás haciendo consideras que no estás cometiendo ningún error pero siempre aquí hay un entorno de energías de chismes, de cizañas, de malas intenciones que pueden tergiversar alguna parte de la realidad y eso te puede estar perjudicando así que a lo mejor es calladito no estar comentando mucho tus planes para que veas que todo va a estar saliendo bien si lo haces de esta manera en asuntos del corazón, en asuntos emocionales fíjate, aquí hay como una ilusión te estás haciendo como que muchas expectativas con algo y yo veo que, fíjate aquí hay cosas que se caen pero como no tienes que estar ni triste ni decepcionado ni nada por el estilo porque es como que si algo se cae pero a su vez da lugar o da espacio a que llegue algo mucho mejor a tu vida esto se puede tratar quizá de un plan que ustedes tenían que tú tenías con tu persona de interés ya sea soltero o pareja o estabas allí como que enganchado en una relación que definitivamente eso no va para el baile o un plan, alguna idea una ilusión que tú tenías que no se materializa pero te vas a sorprender cuando veas que en lugar de eso van a estar llegando personas, situaciones, invitaciones nuevas propuestas que realmente te van a estar llenando de mucha felicidad y te van a estar aportando sobre todo mucha estabilidad aquí yo veo como un encuentro hay como un romance algo quizá puede tratarse de algo efímero pero definitivamente mira es que aquí yo veo como muchas ilusiones y como una sensación hasta de de querer llorar pero de la felicidad así que no te no te vayas a cerrar a estas nuevas oportunidades que se puedan estar presentando para ti vamos a ver ahora Capricornio de sol o ascendente cómo van a estar las energías específicamente para las personas que tienen pareja fíjate aquí yo veo como muchas pruebas que les van a estar que la vida les va a estar colocando a ustedes como pareja o a ti Capricornio de forma particular aquí te pide que tengas mucha prudencia sobre todo con el patrimonio de ustedes con inversiones con personas que dejas de entrar en tu casa recuerda que también a quienes le confías secretos planes que tienes ahorros recuerda lo que te dije que no es momento de estar confiando demasiado en compañeros sobre todo acá lo veo porque de una u otra forma está ligado el tema económico con el tema de la pareja así que cuidado con poner en riesgo tu capital tus inversiones estar invirtiendo en cosas que parecen bonitas pero al final del día son medio engañosas así que enciende allí esa esa digamos que no sé esa capacidad de análisis que tú tienes esa perspicacia esa intuición para que evites cualquier estafa cualquier robo cualquier cosa que te pueda estar perjudicando así que tienes que estar muy cuidadoso las personas que dejas entrar en tu casa también en torno de tu pareja que quieran como que ofrecerle algo que parece muy bonito vas a ser tu propio jefe y vas a recibir no sé cuánto en tan poco tiempo no 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 aquí tú eres muy inteligente así que pon en práctica ese potencial para que no permitas que nadie se vaya a estar aprovechando ni de ti ni de tu pareja ni ustedes tampoco como conjunto aquí veo en cuanto a las personas que están solteras como les dije aquí como hay una energía de romance hay algo quizá como te digo no se trata de algo tan estable tan a largo plazo se trata de algo más efímero pero definitivamente Capricornio vas a estar disfrutando muchísimo también hay como un hombre de poder como no sé como que alguien allí te ofrece apoyo económico o tú vas a estar sacando provecho de alguna u otra forma así que bueno también tienes que medir el impacto de tus decisiones de no hacerle daño a la persona si estás buscándolo por las razones no digamos que no adecuadas pero definitivamente esta persona también tiene como que mucha disposición tampoco vas a tener que obligarlo o obligarla mucho pero lo veo con mucha fuerza que se trata de un hombre un hombre económicamente muy estable que te puede estar brindando ayuda o quizá no desde la parte emocional quizá simplemente te está abriendo los caminos pero no se da ninguna relación íntima entre ustedes Capricornio espero que te haya gustado esta lectura si aún no lo has hecho eres bienvenido como te dije al principio que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo feliz semana Capricornio